Música Visitamos Consecar Multimarca y en esta oportunidad para reforzar una invitación que Gustavo Aguilar tiene para todos ustedes La primera Winter Show Car que ya se está por llevar a cabo dentro de unos días Gustavo, gracias por recibirnos y bienvenido sea todo lo que tengas para compartir en el día de hoy Bueno, gracias Ana por volver a visitarnos, bienvenidos a ustedes Sí, queremos resaltar el tema del evento que vamos a estar realizando este fin de semana Que es la Winter Show Car, que va a ser el primero del resto porque vamos a hacer uno en cada estación del año Así que esta es la primera, la Winter Show Car 2017 de Consecar Y bueno, vamos a estar contando como lo dijimos con anterioridad, con unidades 0 km en exposición en el salón Con bonificaciones nuevas, retoques en los precios Bonificaciones en cuanto a las financiaciones también, va a haber financiaciones con tasa cero Y bueno, todo lo que respecta a la toma de usados y montos bajos de entrega para el retiro de las unidades Esto en cuanto a los 0 km, ya lo que veníamos publicando, ya ahora le metimos otros ajustes más Para hacerlos más atractivos a los precios de los vehículos Y en especial para este evento Bueno, vamos a contar con algunos test drive, ya de algunas marcas, ya nos confirmaron un par Así que ya es algo seguro Y bueno, en cuanto a las unidades usadas, vamos a estar exponiéndolas en el exterior del salón También con bonificaciones y algunos descuentos especiales en algunas unidades Y formas de pago muy accesibles también Así que, bueno, eso es lo que vamos a estar mostrando el fin de semana En cuanto al asesoramiento personal Los clientes que vengan, todas las personas que tengan dudas y quieran poder tener un asesoramiento de modo personal Eso también es algo que ustedes ofrecen en el contexto de este evento Sí, sí, seguro Otra de las cositas es esa que vamos a estar con atención personalizada Tanto en ventas como en la parte de créditos Vamos a contar con la gente de créditos para un mejor asesoramiento a los clientes Tanto en las formas como en los requisitos y demás Ya le hacemos un examen ahí en el momento para ver si son aptos para créditos o no Así que se hace todo más fluido de esta manera Así compartíamos todos los datos de la Winter Show Car La primera que se va a llevar a cabo, como decías vos Gustavo Va a haber una por cada periodo estacional Es importante que la gente de toda la región no desaproveche esta oportunidad Y que los días que ustedes estén trabajando para ellos Se acérquense de una vuelta Permitan que les asesoren ustedes de la parte comercial Y también puedan obtener su primer auto o cambiar un vehículo, lo que deseen Así que quiero que reiteres bien Días, horarios de atención para que todos puedan aprovechar esta oportunidad Así que vamos a estar los días viernes, sábado y domingo 4, 5 y 6 de agosto O sea, este próximo fin de semana Los horarios de atención van a ser de 9 a 19 Hasta las 7 de la tarde de corrido, los 3 días Y bueno, los esperamos acá en el domicilio del showroom En Presidente Perón al 196, esquina con remedio de escalada Estén atentos a las redes sociales Porque vamos a estar compartiendo en estos días de la semana La lista de precios de los usados, las promociones y bonificaciones en los ceros Ya para que se vayan familiarizando con los valores y cuáles son las ofertas más llamativas Para que vengan ya con ciencia de información Igualmente los vamos a asesorar acá Va a estar la lista de precios expuesta en los vidrios de la vidriera Así que eso, los esperamos en este fin de semana Para que vengan a compartir una tarde Además de ver autos Disfrutar de los días que están en un lindo clima Si Dios quiere, así que los estamos esperando ¡Suscríbete al canal!